El mal uso de los equipos de protección personal y la falta de seguimiento a los protocolos de bioseguridad en hospitales son las razones por las que actualmente se registra personal de salud contagiado con COVID-19 en el país, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. ¿Qué ocurrió en las primeras semanas cuando empezamos a tener los casos? Que los equipos de protección personal que había se utilizaron en personal que no está involucrado en esos procedimientos. Por ejemplo, el médico, la enfermera y otros miembros del personal de salud que están cerca de la atención pero no están directamente haciendo estos procedimientos. Esto llevó a una situación muy desafortunada de escasez súbita de los equipos y entonces se continuó la atención sin seguir estas prácticas. Otro elemento que se ha detectado en una proporción muy importante de los casos de médicos contagiados es que no se siguieron estándares de bioseguridad. Y estos estándares de bioseguridad se conocen desde hace mucho, son parte de la práctica clínica cotidiana, pero además el sector salud del gobierno federal produjo una guía de control de infecciones desde la primera semana de febrero que especifica precisamente estos criterios. Eso de lo que nos habla es de un proceso incompleto de capacitación y de adiestramiento y de supervisión del personal que está operando en los estados, en las unidades clínicas propiamente dichas. López-Gatell recordó que ya han llegado al país equipos de protección e insumos médicos desde China. Llegaron en un cargamento masivo desde China en el primero de muchos vuelos que va a haber en este puente aéreo desde el martes pasado y a partir de ahí se distribuyeron ya a todas las entidades federativas y las unidades clínicas. Entonces no hay razón para que ya no se use el material porque el material existe. Pero es imprescindible que los que son encargados de la supervisión local, las y los directores de los hospitales, las y los jefes de departamento o servicio, se aseguren de que el personal tiene los equipos, los usa apropiadamente y que los equipos no se desperdicien en otros usos no indispensables.